La Asociación Canófila Guatemalteca y Perros en Acción presentan La Asociación Canófila La Asociación Canófila Guatemalteca La Asociación Canófila Guatemalteca La Asociación Canófila Guatemalteca ¡Gracias! 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 Preparar ejemplares para el posamiento de mejor exposición clase joven con el señor Miguel Ángel Martínez. ¡Gracias! 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 En el cuarto lugar, en la clase Cachorros, para el ejemplar de la raza Doberman. En el tercer lugar, para el ejemplar de la raza Oxfair de Luis. En el segundo lugar, para el ejemplar de la raza, el ganador de la raza. El ganador de la categoría en clase Cachorros, para el ejemplar de la raza Chihuahua. ¡Gracias! 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 Es una producción de la Asociación Canófila Guatemala y Perros en Acción.